Los teléfonos con mucho gusto a todos ustedes, 166-5066 y 01800-00700 De verdad, acompáñenos porque está Fernando Colunga y la guapísima Edith González Además del burro Van Ranking, comerciales y más Ya van dos que te agarran, eh Aquí estamos, y en grande, ¿verdad? Los agarramos sin fraganchi Está Van Ranking, Edith y Fernando Colunga Con ellos, a ratito un botano A pañón Por cierto, ¿con quién estaba Juan Soler de vacaciones, niños? Qué bárbaro, se les agarraron pero en pleno chisme Mártenle, saca el chavo, ¿no? Ahorita en un rato más Edith González nos va a decir unas cosas muy buenas que trae guardaditas, van a ver Unos chismesitos Saludos, muchísimas gracias a todos ustedes En especial a Oscar, esposa de nuestra queridísima telefonista Erika Un abrazo, échele ganas Comerciales, y vea nomás lo que viene al ratito a platicar y botanera Edith Saludos a todos los niños de México que están felices y con... No se vayan porque luego les vamos a contar... Por supuesto, también tenemos más saludos para José Manuel y Leonardo García Junto con su mami, felices también, celebrando reyes allá en la colonia del Valle Familia Férez, también felicidades Hola Edith, contigo hay muy buena vota No se, volvemos